El Regidor del Alcárdio, Guadalocalle, DJ Mora, ¿qué es lo que? Estamos aquí, señores, indiscutiblemente, vamos a romper. En segundo, estamos grabando el detrás de cámara. Video oficial de lo que es Ramping Pan, químico ultra mega. Roche RD, movimiento paralelo, tranzas de calle, da la luz, Guadalocalle. Tú sabes, to' frío, trabajando en diligencia, grabando lo que es detrás de cámara. El proyecto de lo que es, tranzas de calle. Señores, para los que no lo saben, Guadalocalle es el oficial, el patrón, el que sabe, máxima de máxima, en lo que es tranzas de calle, la verdadera vivencia. Si usted ve una vaina por ahí, eso es copia, pero una copia no china, una copia demasiado barata. Dale a la luz, Guadalocalle, cuéntanos, ¿cuándo viene el próximo capítulo? El próximo taquitulo sale mañana, mañana sale el capítulo 3, de lo que es la vivencia de la bujía en tranzas de calle. Síganos en YouTube, en íntegra, lo que es tranzas de calle. Yeah. El movimiento para la luz, tranzas de calle. ¿Cuál es la vuelta, la pelve? Tranquilidad. Tendencia número uno, el mejor román tiene Romero y Julieta. Así es. Buenvecho, cuéntanos un poquito de sí también, independientemente de Romano que tú tienes. Tiene una canción pegada número uno. Última. Hey, estate aquí, estate aquí. La canción son... Vete Roger. Ay, Roger. Estamos aquí con la verdadera gente, Morriendo para el transar en calle, ¿cuál es la vuelta? Meloso, el rollo, el darle a luz. Pegaísimo. Él tiene como tres meses pegado y está burlado. No es lo que pasa. Me dice tranquilo, chukibobo, que yo tengo eso. Y bajé con la panada con todos los perros a bolso. ¡Eso! Que me baje el queso. Un saludo para los tigres, los gratis. Andamos controlando el sistema. Puesto palo palomo, con chale cuantidema. Andamos controlando el sistema. Puesto palo palomo, con chale cuantidema. Chukibobo, chukibobo, chukibobo. No hay uno de las nuevas con más cilindros que eso. ¿Solo qué? Número uno en YouTube. El movimiento paralelo. El movimiento paralelo, no de boca chica. Lo que más picamos, lo que más pegamos, lo que más cingamos. Lamentamiento. Hola. Estamos grabando el verdadero detrás de cámara con las verdaderas Berry. Cero bailarinas Camus, vainas originales, para que estés claros. Ya tú sabes. ¿Qué te digo? Nada tú sabes a qué vamos con este mano. Lumi Berry. Mira la Caponi. Tienes aceite, la Caponi. Tienes aceite, la Caponi. Sí, llámenlos. Mi Berry 29, mi amor. La Morena. Chocolatosa. Uy. Vamos a ver en el grajo. Vamos a ver en el verdadero grajo nosotros también. ¿Qué fue? Ya nivel de verdadero. Movimiento paralelo, tranza de calle. Lo que seguimos es el de entrada de cámara, de ramping, plan. Movimiento paralelo. Tranza de calle. Rock y RD, químico, ultra mega. Miren mi abrigo. Estamos aquí, Menor Dalalu. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Contreras. Estamos aquí señores con Miguel Contreras en San Isabelista. Específicamente en Gucci. Dalalu, cuéntanos tu historia. Oye, que lo que es. Nosotros estamos presentando lo que es el movimiento paralelo. Tú sabes, activo con la máxima. Esto es para presentar lo que es el verdadero movimiento. El que no se une no va a sonar. ¿Verdad? Tú el que graba con la máxima se pega. Oye, que lo que es. ¿Dónde tú puedes capear estos abriguitos? Mira, clásicos. Que nada más nosotros lo tenemos en el movimiento. Encuentra arroba, flowguaguaguá. En Instagram y en todas las redes sociales. Para que lo capeo. O si no, entra el contenido de arte que él tiene todo ahí. Para que mangue su verdadero equiparato. ¿Ves qué es lo que es? Ahí están los del movimiento. Lo que es un tingongaguaguá. Y hay unos que están nítidos. Nude. De caja. Goti goti. El que es real es puro nada más. Ves que lo que. Ves que van a ver. Seguen los billones en la casa. Ves. Los abrigueros. Vienen que ahora estáis. Muda la luna. Que la gente moviendo para el tanque. Este a donde tiene una buena. Que no hay una hueve. Esto no llega a los tigres. Ya le llevaron a un lado. Ya la jefe ojo, cariño. El Napo, conter un carrito de Chocón. Ya la voy a Chocón. Va, va, va. Mírala, no, la gente moviendo paralelo. ¿Eres quién? Cuéntanos, Napo, por lo que entraste en el Chocón. Yo lo que vivo chocando es, me dicen en el carrito Chocón ahora. Seguro que siento mejor el tiempo, ¿qué es pasar ahí, Napo? No tengo ese brazo malo, no puedo pelear ni nada. Tengo que estar tranquilo, cogerlo bajo. Cuéntanos, Napo, cuenta de una vez, cuenta. Ay, viene una psicopatada por ahí. Vamos a hacer túnel, saltamos una vaina con Chelo Chen estos días. Y... Tienen un trozo de vaina, también son de Remy de puño sin patada también. Un trozo de ruidero, ¿tú no sabes? Hablamos de Roger, de Químico Ultra Mega. Viene Remy, viene... Está bien, está bien, está bien. Una vaina bien, de verdad. Si no se lo olvidó, vinimos a supervisar, ¿tú sabes con lo que es? Movimiento paralelo, traza de calle. Movimiento paralelo, traza de calle. No nos van a joder, diablo, goma, de todo. La caja negra. La caja negra. Todos los dos se convirtin en uno. Ahora que vienen a Chaco, de psicopatada y música, pa' la gente que son chukis de verdad. Que llegaron. Ponganche claro a la haraca, te lo pira. Ay, sí. Oye, que lo que es, hay que ir a la casa. A correr los leites. Tú supiste. Movimiento paralelo, mi gente. Activo. La gente fuerte de atención. La gente que sigue a Haraca, Kiko. Número uno, tendencia. No solamente en República Dominicana, también en Estados Unidos. Haraca, da la luz a tu valdeadero fanático. ¿Qué es lo que viene? Sigan viendo los caras de los que se van apoyando. Y luego, pues, ustedes están todos roches, míos míos, personal, manito mío. Háblanos de químicos, de maltitas que están dándote tu apoyo incondicionalmente. ¿Qué es lo que opinas? Son míos. Yo lo amo, yo lo amo. Ay, sí. Ay, ay, ay. Es Haraca. Bien. Ay, sí. Es que vemos la gente, los tigres que son, siguen llegando, señores. Está con nosotros el ministro. El ministro, da la luz. Ya lo que es, mi hermano, agradecido. Además, con el programa de ustedes. Tiramos estos vueltos. Con la alcaldía, con el guaguaguay, con el movimiento paralelo entero. Ustedes saben, trabajando. Y gracias a Dios y al pueblo que me ha aceptado como uno de los de ellos. Ministro, queremos saber qué es lo que viene de ti. Cuéntanos de ti el apoyo que ha recibido el artista urbano. Queremos saber, el público está a la expectativa contigo. Pues, yo te agradecido con el país entero, parte del mundo. Y más que nadie, con el compañero. También con Químico Ultra Mega, que también me abrió las puertas. Estamos esperando ahora el tema de... Un tema que tengo en la nueva cosecha. Un álbum que sale con el lápiz. Sale a final desde el mes. También el tema con Químico y Marte Reddy. Y parte del embos que tenemos pisado para quemar la calle y yo mediante. Entonces, ¿se puede decir que viene una carretilla musical de parte del ministro? Sí, tenemos algo de tema porque tenemos la vida entera escribiendo. Y ahora que tenemos el break para flotar. ¿Qué te opinas de esos nuevos talentos que salen ahí? Que Dios le dé un break y no lo aprovecha. Bueno, que no se detengan y que el break se dé uno a ver. ¿Me entiendes? Que lo que tienen que aprovechar y romper para que ayuden su familia. Que todo es real. Ministro, vamos a hacerlo de ahí porque la gente está esperando a una cotorrita. Tírale un beso. Soy el palomo que anda moca de tigres que son palomos. Rututú con una nueve en la esquina y con un marborro. Los ojos como un foco, por si vienen los monos. Estoy harto de coger vueltas como que yo soy un trompo. Puesto pa' lo mío, culpa de la situación. Me llevo desde un pendejo hacia un tremendo tiguerón. La falta de festivo pa' frontear en el colmadón. Y quería unos tenis nuevos pa' robarme un mujerón. Yo andaba con un menor, sinfineando con un quince. Como estaba de dispuesto, se jodían hasta los lince. Yo estaba fogón, mi perfil era con un tinte. Unos lentes de contacto que con mi color combine yo. Vine fue a quedarme. Ey, tranquilo, Bobby. No quiero a los Toshivas queriendo ser mi Panasonic. Servicios de la calle, incluyendo los Rocky Docky. Pa' quitarme qué más dames. Es RIP, mi hermano el Monk. ¿Y qué es lo que? Tírame tu verso. Bien orgullo pa'l ministro. Ay, claro, gracias, manito. Tranza de calle, movimiento paralelo. Detrás de cámara. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo estoy con el napo aquí. ¿Qué es lo que? Tranza de calle. Esta es la vuelta, oye. Esta es la vuelta, manito. Estarla a unmetro de Papercon ¡A verdad! ¿Qué es lo que? Llegaron la gente que es solo, la verdadera chukibobo, no hay cotorra de inmediato. A ver, en verdad, el muñeco está almao, presa capa, el que la pone con los pies reales, esto está verde. Estamos aquí con presa capa, esto está verde, la luz. Tú sabes, todo frío, todo nieve, esto está verde, la gente que la pone con los pies en el bulto, los bailarines que la ponen de verdad entre los vidos musicales. Que es lo que tienen los pasos y para que la gente le llegue a que es lo que es, chau, chau, chau. Ahorita solo traigo, hay gente, no hay gente y solo le ponemos febre. A esto señores, la gente en Movimiento Paralelo y Tranza de Calle, oye que es lo que es. TVGun, creo que la gente en Movimiento Paralelo y Tranza de Calle, la gente de Roger Rele, TVGun está con nosotros señores, welcome. Movimiento Paralelo y Tranza de Calle. Movimiento Paralelo y Tranza de Calle. Movimiento Paralelo y Tranza de Calle, tú sabes que es lo que es. Tuve una buena casa, con lo que es la vuelta, con lo que es la vida, con lo que es la vida. Da la luz, TV, que es lo que es contigo, hablan de tus proyectos tuyos, personales. Esa fue el trabajo, estoy haciendo la diligencia en todos los lados, tú sabes que los peces, la buena de las casas, de las calles. Tú sabes que nosotros sabemos que tú te has sobrado de talento, para mí, los personales que representan el drag en la República Dominicana. Eso es para mí, personalmente, hablan de tu persona que tú tienes un público fiel, que te sigue con él desde hace mucho tiempo. Queremos que tú le damos mensajes a tus fanaticados. No, hombre, que me sigan siguiendo, que me sigan apoyando en lo que es la música. Cuando tú vienes a Clédico Duris, saca lo que es la música. TV, ¿qué te opinas de género urbano? Tú sabes, hay muchas artistas que sí apoyan, hay otros que no. Háblanos de Químico, háblanos del mismo Roche. No, esos que le apoyan a uno, ¿qué te puede decir? Roche Río, lo que diga Roche, eso es, Químico también. Y nada, lo agradecido siempre, todo el mundo para dar, todo el mundo para respeto. Estamos fríos, manito, queremos que tú le dé un saludo a la gente fuerte, el tranza de calle, el movimiento paralelo. El tranza de calle, el movimiento paralelo, el movimiento paralelo de este lado, salvaje, yeah. Oye, que lo que es Químico Ultra Mega, Roche Rd, viene Rismi, viene Rismi, ahora mismo, Ramping Plan, detrás de cámara, dale la look a lo que la gente. Bueno, yo estoy de aquí, en verdad, yo lo que soy es playlero. Al mundo entero. Dame un saludo a la gente tranza de calle, el movimiento paralelo. Esa gente es lo que están haciendo su eligencia, por ahí viene la bujía, ¿por ahí anda la bujía? ¡Dame esta bujía! ¡Hola, muchachos! ¡Ya, jajaja! ¡Tripo, lo mejor, lo mejor! Con el prófugo, con el booking, mírenlo ahí, Luisito Booking, para que estén claros. Síganlo, síganlo, síganlo. Síganlo con Luisito Booking en Instagram, para que le lleguen al chistero. Como te digo, Luisito Booking, ya tú sabes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No os pero no lo vamos a desarrollar! ¡ operar, botón! ¡YYY síganlo! ¡Contré más! de la vuelta a la luz. La verdadera cosa, viste que todo es una caja, en verdad. Cuando yo dejo a Guardocayo, los otros monos quedan duros de los que vi eso, y una vez digo, no es bulto. Guardocayo siempre tiene cosas positivas, trabajando, en verdad, que esto es lo que más me gusta, que es visionario, hay que ser visionario del juego, ¿me entiendes? No, tú partimos. Estamos trabajando, estamos siempre en red, estamos, que Dios lo que te diga, estamos open. Siempre estamos trabajando y son hermanos siempre andan en la tranza, en la religión, haciendo la vuelta, como sea. Manito, tú sabes que está pasando ahora, que hay unos que es tu artista que está en tendencia, mira a Jara Kiko, el mismo Roche de Red, siempre número uno en YouTube, Kimiko Ultra Mega matando la liga, quiero que tú me des tu opinión de los artistas que de verdad te han apoyado sin careta, los artistas que de verdad te han apoyado. No, de verdad, de verdad, los que me han apoyado, de verdad, porque el lápiz consciente, en verdad, ahora que sale en el álbum. ¿El álbum consciente? El álbum consciente que sale en el álbum de él, ahora mi niño, el 30, pero esa psicopatada que alguien no viene a por ahí, que me está apoyando, veo que lo subió de la nada, ¿me entiendes? Porque está perdiendo su tiempo, un ejemplo, en el que a lo que es químico, quiero grabar con el man y el play, y en serio la barba, y lo que viene es su patada. Y en verdad agradecido, ¿me entiendes? Después que me apoye, yo solo hago, ¿me entiendes? ¿Tú entiendes que tú tienes más talento que muchos que quizá le han dado el break? ¿Cómo te digo? Tú sabes que a veces cuando tú hablas y hablas de más, a veces tú dices, no, porque el mono está hablando un ching de más. Pero que el mono no hizo trans, hace una herencia con mucho talento, ¿me entiendes? Porque tú sabes por qué me hace la pregunta, porque tú le has llegado a este talento que anda por ahí, que en verdad dice, coño, pero el mono tiene más cotorra que él, la venta más que él, por algo tú me estás haciendo la pregunta, y no, y eso hoy lo quiero en Chime, porque si estuviera en Chime estuviera montando un truco de bailar por aquí, lo que estoy es trabajo, ¿me entiendes? Mucha música, estoy aquí, haciendo la diligencia con los tigres, pasando de los temas, y lo que hay ahí, ¿me entiendes? Porque estamos en un tema de chiqui de reguá, químico, te lo aprendes, y eso que estoy, en verdad, diligencia.com. Si, no, Dios mediante, esperemos que te vaya bien, queremos que tú le de un consejo en el corazón a esa fanática que siempre te ha apoyado, independientemente de lo que sea. No, 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 en verdad, mira ahí, iba a subir un video ahora mismo, porque acabo de llegar a 20,000 suscriptores en YouTube, ¿me entiendes? Ah, pero va bien, la va, eh. Yo me siento agradecido, en verdad, porque quién es ahí, y son el mono, y son el mono, ¿qué es lo que? Y son el mono, lo que anda haciendo trans, y diligencia por todos lados, y dice que está ahí que 20,000 ahorita y son el mono, y dice que le llegó la placa a su casa, ¿me entiendes? Entonces es una frecura, y no, y me siento agradecido, en verdad, gracias, en verdad, el que me está apoyando, de verdad. Y al que no te está apoyando. Y al que no me está apoyando, también, gracias, mi hermano, porque algún día me va a apoyar, es el trabajar. Olvídate de eso, que yo aprendo lo positivo de la gente, y ¿qué es lo positivo? Trabajar. Que el trabajo habla por ti solo, ¿me entiendes? Ya, y para adelante. Esa es la vuelta, manito, cuenta con nosotros siempre, tranza de calle, movimiento paralelo. No, no, tranza de calle, movimiento paralelo, muy duro, en verdad, o en los calles, en verdad, my brother, está duro ese proyecto. Dele para adelante, trompa con todos, bendiciones, ya ustedes saben, muchas bendiciones para ustedes. Tengo agua, agua, nunca no hay amigos, oíste, la familia, ponte la macarilla, lindo, oíste. La caja negra. La caja negra. Primero nos vemos en Case. Mira. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.